Mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, yo los saludo acá desde mi balcón y con esta tacita de té rojo del té hindú. Hice una encuesta en las historias de Instagram, si no me sigues aquí arribita, te dejo enseguida la invitación para que me sigas en las redes sociales, de que tenía dos posibles ideas para los próximos vídeos en el canal. La primera era hacer un room tour en mi apartamento y la segunda es hablar del subsidio de mi casa. O sea, ya ambos los voy a hacer, pero quería saber cuál de los dos quería que subiera primero. Entonces, aquí estamos porque ganó el recorrido del apartamento. Es un poquito chismoso, igual yo también. No voy a extenderme tanto para que quede preciso el vídeo, no nos extendamos tanto, ¿cierto? Bueno, ya saben, el recorder y que siempre les hago es que si tú tienes una vivienda, casa, apartamento, que estés vendiendo o arrendando y quieres que aparezca en un vídeo en este canal, déjamelo saber aquí en mis redes sociales o aquí abajito en el link de la descripción. Ya sabes que comparte el vídeo, suscríbete, dale like y bueno, escríbeme en las redes sociales. Yo me demoro porque me llegan muchos mensajes, pero respondo. Así que les pido un poquito de paciencia y gracias también por todas las personas que se están acercando, se están suscribiendo y que les guste esta comunidad. Y bueno, listo, vamos a hacer enseguida el recorrido. Bueno, mi gente bella, vamos a empezar el room tour de aquí en adelante. Esta es la puerta de la casa, la entrada principal y desde acá hacia la otra mirada es esta. Vamos a voltear la cámara y este vendría siendo lo primero que ven las personas que llegan al apartamento. Aquí estoy yo. Yo he tratado de mantener siempre, estar dentro de la casa sin zapatos. Porque primero, trae mucha tierra, polvo, etc. Segundo, pues para proteger un poco más el piso. Tercero, no se prohigiene también y también por aquello de las energías. Yo no sé tú, pero yo creo mucho en eso. Entonces, prefiero como que se mantenga el contacto humano. Bueno, listo. Les voy a mostrar también esto que tengo debajo de la puerta. Estas son unas esponjitas que son súper buenísimas para evitar que entren las cucarachitas o los animales así. No, obviamente, voy a decir que no hay bichos en mi casa, pero sí disminuye bastante, favorece bastante. Entonces, este es uno de los productos que voy a recomendar. Aparte de mostrarles el apartamento, también les voy a mostrar los productos que recomiendo. Porque para mí han sido buenos, me han funcionado y los amo. Ok, listo. Bueno, entonces empezamos desde aquí. Y vamos a hacer ya para la cocina. Para los que ya son antiguos en este canal, saben que yo siempre pienso por la cocina. Bueno, en la cocina, desde ya yo les confieso que yo no soy amante de la cocina. No soy chef, no soy experta. Yo cocino por mera sobrevivencia. Pero bueno, hago lo que puedo. El detalle es que no me gusta que la cocina esté desorganizada o como que los platos ahí sucios no me gustan. Entonces, siempre la mantengo lo más despejada posible. Entonces, este es el caso. En este apartamento vino con este mueble, con la campana, con la estufa empotrada y con el horno. Vino también con el mesón. Este es un mesón de granito natural y con el mueble inferior. Entonces, yo prácticamente no le puse nada. Lo que sí tengo, bueno, es esta decoración que me la hizo mi hermana. Aquí arribita, pues, no tengo microondas, no se levantan los microondas. Entonces, yo las cosas las caliento acá en el horno cuando se requiere usar el horno. La campana, ahora con esta prisa, es muy poco la uso porque la verdad está entrando bastante. Entonces, como que no le veo la necesidad. Acá de este lado, bueno, hay un poco de desorden ahí arriba, pero ya es como que mi pequeña a la cena. Acá tengo los frascos para el arroz, la harina, las pastas, etc. Vamos por acá a este lado. Esta fue la única gaveta que me vino. Y la tengo como, obviamente, cubierteros, las tacitas estas que dan todo lo que es las cucharas, cuchillos, etc. Entonces, está así dividido. Estas cositas las conseguí en Dolar City. Pero les recomiendo primero que midan el espacio acá para que no me quede como a mí. Que compro una más pequeña y pues esto se va rodando. Ok, bueno, acá está todo lo que es los platos. Aquí están todas las tapas, las tablas, aquí todo lo que es olla, todo sartén, jarras, cositas. Lo que normalmente se tiene. Aquí está lo que es las licuadoras, las cositas, donde guardamos la comida. Tengo de todo un poco porque soy amante a las cositas. Se trata de controlarlo. Acá yo de este lado pegué estas cositas que las compré en Miniso para colgar esto. Esta toalla para sacarme las manos una vez terminemos de lavar los chismes. Y este trapo lo tengo acá afuera porque este es para secar. Esto fue en Medellín, lo regalaron. Y acá tengo todo lo que son los condimenteros y polvitos mágicos para la comida. Y acá arriba pues está lo que es, estos los ceros en acero inoxidable y están pues los platos. Como pueden notar somos como que más fan de los vasos que los platos. Pero bueno, esto es lo que trato de mantener aquí siempre. Bueno, listo. Vamos entonces. Ah, bueno, acá de este lado está el espacio de la nevera. Esta nevera tiene sus buenos años. Ha salido súper buena. Excelente, la verdad. La amamos. Y bueno, esta es la zona de labores. Y como pueden notar no tengo torre de secadora con lavadora. A futuro obviamente aspiramos a tener uno. Pero tenemos esta que también nos ha servido bastante. Ella ha salido súper buena. Ella es de la marca LG. Opa, aquí lo dice. De la marca LG. Y la verdad es que también la queremos. Acá tenemos todos los productos de aseo. El pan líquido. Recipientes para líquidos que uno se inventa y ve en TikTok. Y acá este es el de hacer polvo. La ventana de los vecinos. Acá pues la ropa como pueden notar. Acá tengo esta zona para que se seque la ropa. Y abajo esto también vino con este mueble inferior. Que es donde está el resto de las cosas de aseo. Aquí es como el medio orden que he podido conseguir. Y esto también lo compré en Dolacite. Que es donde tengo el jabón. El cepillito para estregar. Acá tengo el bicarbonato. Yo uso bicarbonato para la ropa. Y no me parece nocivo para la ropa. No la maltrata y me parece bueno. Bueno, listo. Entonces acá de este lado encontramos el pan. Esto también vino incluido. Lo hemos hecho así como que la gran cosa. Y así. Vamos a apagar acá. Y bueno, pasamos a la sala. La sala es esta. La tenemos así. A futuro pues pensamos comprar como que un sillón. Y una mesita de centro. Andarla a hacer o comprarla. Pero en el momento pues tenemos este sofá. Con esta banquita. Este protector de sofá. Lo compramos en... Eso es donde tú cambias los puntos. Acomulamos puntos en la vivienda. Y lo compramos y quedó al pelo. Entonces también es buenísimo. Porque no da calor. Protege el polvo. Y tampoco se pega. Acá que nosotros tenemos perro. No se pega el pelo. Es muy fácil de limpiar. Entonces también lo recomiendo. Estas cortinas. Es en estilo japonés. Es de color beige. Y el material es de... Si no estoy mal. Es de PVC. Son buenas. Excelentes. Te aísla del calor. No te quita. No te deja totalmente el lugar oscuro. Pero tampoco te da la claridad. O sea. Lo que es el resplandor del calor. Te lo aísla bien chévere. Y me parece súper, súper buena inversión. La que hicimos acá. Si están interesados. Yo les puedo dejar aquí abajo. En la caja de la descripción. Las cuentas. Donde conseguí. Cada producto. O cada cosita. Por si quieres ir a chismosear. Bueno acá está el pan. El pan en japonés. Y aparte de eso. Se ensucia. Obviamente. Porque está expuesta a la ventana. Es muy fácil de lavar. Se lava súper facilísimo. Tú coges jabón de líquido. Para lavar manos. O de la loza. Con un cepillito. Lo pasas con un spray. Chichichu. Lo lavas. Se quita súper rápido. Y lo secas con un trapito limpio. Y ya. Quedó ahí. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Acá está el juego de comedor. Esto lo compramos en Tugó. Nos pareció súper lindo. Hermoso. Económico. Fuerte. Rígido. Vino en promoción con estas cuatro sillas. Aspiramos a no sé. Comprarle como dos más. Somos de familias. De grandes cantidades. Entonces. Nos encantó. Esto lo compramos en Dollar City. A cinco mil pesos. O cuatro mil pesos cada una. Este es individual de centro de mesa. Es de mi hermana. Me lo compró. No sé dónde lo compró. Y acá pues sencillamente tenemos el control del televisor. Esto fue de un quinceañero. Me lo regalaron de Medellín. Estas velitas son divinas. Valen diez mil pesos en Dollar City. El diamante de las velitas. Y pues este frasco sobró y pues lo tengo ahí. La verdad es que todavía no he terminado de definir este pedazo. Bueno. Acá de este lado encontramos el espacio de estudio, trabajos, inspiración, edición, contestarles los mensajes a ustedes. Todo pasa aquí en este pequeño rinconcito. Acá lo amoblamos de esta forma. Colocamos repisas. La idea era poner otra cosa. Igual sigue siendo esa idea de amoblarlo más bonito y todo eso. Pero ajá. Vamos paso a paso, con calma, con tranquilidad. Mientras tanto lo habilitamos así. De esta forma. Bueno, están los libros que nos leemos. Acá somos amantes también de los juegos de mesa. Papeles, papeles y papeles. Listo. Esto es todo por acá. Ah, bueno, acá. Un póster de Wakanda Forever. Este atrapasueños me lo hizo mi hermana también. En la web. Bueno, bueno, de aquí para allá. Ah, bueno, acá tenemos este televisor. Es Olimpo. Lo compramos en promoción y también no es un 10 de 10. Es como un 7 de 10. Ni malo, ni muy bueno. Es bueno. Es aceptable. Vamos a ponerlo así. Es aceptable. A veces se pega su petetía, pero es a veces. Entonces sí. Ahí se los dejo. Ahí más o menos. Tenemos esta aspiradora que es de Xiaomi. Ella es muy buena también. Pero no me gusta como... Porque ella aspira y trapea. Pero no me gusta porque queda como el piso veteado. Entonces no sé si es esta clase de piso que queda así o es que hoy o no las usan alguna vez. Vamos siguiendo por acá. Vamos por este lado que es el baño social. Este es el baño social. No le hemos hecho nada. Solamente le colocamos esta división de vidrio para la ducha, la zona húmeda. Porque es la ventana de circulación. Y junto con estos vidrios colocamos este para colocar los productos de limpieza personal. Bueno, vino con el inodoro. Vino todo completo, como lo ves. El espejo. Todo este espejo también. Aquí estamos. Ya vino incluido el mesón para el lavamanos. Y estos muebles inferiores. Que esto es Dollar City. Dollar City. Y es donde tenemos acá lo que se necesita para lavar el baño. Y acá pues jabón, folgate, reposición. Y este trapito pues para secar. También lo tengo aquí. Especial solo para este baño. Yo he tratado, como acá hay dos baños, he tratado de mantener como que los productos de limpieza del baño por separado. O sea, cada uno individual. Como para no ir, para no ir así con tu motetera del cloro, el fa, cada vez que vayas a lavar el baño. Vamos ahora para la primera habitación. Que viene siendo esta. Acá, bueno, como pueden notar, salió más ropa. Este cuarto es como de herramientas donde pasa el segundo filtro de la ropa cuando ya está seca. Estas cositas que no las, no he tenido el tiempo. Comprar la potera para las plantas que tengo, ponerlas aquí y que se vean ya lindas y hermosas en la sala y una en el balcón. Esto es una tarea que tengo pendiente. Bueno, acá tengo esta parte que es las herramientas. Para los que son nuevos en este canal y en las redes, yo trabajé un tiempo en una empresa de carpintería. También hice un curso de carpintería. También te voy a dejar aquí la cuenta donde lo hice. O si estás interesado en comprar o mandar a remodelar la parte de carpintería de maderas en tu casa. Entonces, bueno, obviamente quedamos con esto y nosotros mismos nos arreglamos esta parte de la carpintería. Esto es un pequeño, o nuestro, máquina de música. Cuando vamos a hacer un poquito de música, de bollita, pues lo sacamos y listo. Y viene este clóser que también viene incluido de take a piso. Ay, esto es un checherero. Aquí no voy a explicar que lo veas. Bueno, salgamos de aquí y ahora vamos para la segunda habitación que queda justo al lado. Es esta. Acá tengo este tablero que según yo le voy a usar para organizarme todo, pero todavía está ahí. Vino con los puntos acá de aire, el colchón. No le he puesto la sábana porque está del otro lado. Este sí está vacío, pues para que las personas que se queden acá, pues lo usen. Está el ganchererío ahí. Y pues es igual, es exactamente lo mismo que en el otro. Y listo. Más nada. Para que el invitado se sienta cómodo. Estas cortinas las compré junto con la que estaba en el otro cuarto en Home Center. También estaban en promoción. Hay que aprovechar las promociones mías porque hay que cuidar el bolsillo. Y de último está mi habitación. La habitación principal, ya saben. Y nuestra habitación. Esta habitación, pues como pueden notar, todavía no hemos terminado de amoblarla, de adecuarla, ponerla bonita. Pero siempre tratar de mantener la cama sí o sí organizada. Esto primero te desestresa. Segundo, no te da flojera después arreglarla. Tercero, cuando llegues calzado, mamado de todo un día, ya tienes tu cama lista y te desconectas. Pruébelo porque esto funciona. Bueno, esta cortina también fue de Home Center, pero este es diferente. Acá, pues, está la habitación. Así se ve de esta forma. Y tiene... Ah, bueno, estos nocheritos no los hemos instalado. Se supone que tiene que ir instalado en la pared. Pero tampoco lo hemos hecho. Este es un libro que me estoy leyendo. La vergüenza. Se llama La vergüenza de Annie Ernox. Es bueno también. Y, bueno, acá está el baño privado. A ver si lo conozcan. Acá no le hemos hecho la división de vidrio. Falta, obviamente. Tenemos escobas de los baños para escurrir. Pues lo tengo yo, pues, porque como no tengo la división, para que no se me encharque todo el baño. Miren exactamente igual como el otro. Acá, pues, tengo los productos de limpieza personal. El espejo, el mueblecito aquí abajo. Y también tengo lo mismo. Miren, la canasta de los productos de aseo. Y el del jabón, colgate, etc. Ahora, el último espacio es el cuarto closet. El cuarto de ropa. Que viene de esta forma. Arriba están más recipientes de más papeles. Lo que es sábanas, toallas. Sábanas, toallas. La única moleta que tenemos. Que también está lleno de sábanas, toallas. Y, pues, ropa por aquí. Zapatos por acá. Ropa por aquí. Bolsos por acá. Y acá es donde tenemos las gorras. Aunque acá también hay. Y listo. Ese es todo el recorrido. Vamos ahora a sentarnos. Ah, bueno. Se me olvidaba esto. Esta es la planta. Esta planta se llama el dólar. Esta es la que tengo que ya... Hay que cambiarla de poterita. Ha crecido bastante. Hay que cambiarla. Ponerla en una potera un poquito más grande. Para ponerla en la base de hierro que les mostré ahorita. Y que se vea, pues, divino acá este espacio. No se vea así como blanco simple. Hasta aquí llego yo. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido del apartamento. Una de las cosas que tengo siempre, siempre, siempre en cuenta es mantener siempre la casa en orden. Como casi no estamos aquí durante todo el día. Entonces, obviamente, si tú mantienes o dejas las cosas desde la noche anterior organizadas al día siguiente, pues, es más fácil salir. Solamente desayunar y te vas. Y, obviamente, el orden y la casa permanece más así. Los fines de semana es donde más se desorganiza. Porque, obviamente, estamos acá. Se van a lavar, a limpiar, a organizar, a trabajar, bla, bla, bla. Pero siempre tratamos de mantener la casa organizada. Ya les abrí este espacio íntimo para mí. Y todas las casas son íntimas. Para mí es algo sagrado. Entonces, para que se den cuenta que estamos avanzando. Porque, obviamente, yo sé que ustedes quieren conocer un poquito más de mí. Pero, bueno, esto es como que es con mucho amor, es con mucho respeto. Estamos creando una comunidad full bonita. Personas maduras enfocadas en vivir en una casa propia, en un apartamento propio. Como tú lo quieras tener. Adecuarla y ponerla bonita como uno quiere. Entonces, después de tanto pensar, decidí mostrarle mi apartamento. Y, bueno, nada, mi gente. Entonces, yo aquí me despido. Espero que te haya gustado el recorrido. Sígueme en las redes sociales. Aquí arriba te las voy a dejar. Si tú tienes una casa, un apartamento, una vivienda que estés vendiendo. Y quieres que aparezca en un video en este canal. Déjamelo saber aquí en mis redes sociales o aquí abajito. Te estoy dando el link directo para el WhatsApp corporativo. Para que te coticemos ahí. Y listo. Y si no es más, mi gente, ya sabes. Espero que la pasen bien. Se porten bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.